Y esta es una buena noticia. Encontramos en Bogotá una nueva forma de hacer mercado. A través de una página de internet, los consumidores podrán adquirir productos sanos traídos directamente del campo. Y lo mejor, se apoya a decenas de familias que cultivan la tierra responsablemente. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Yo soy Maribel, soy campesina de Sudachoque. Cultivar agroecológico, descuidar el medio ambiente, descuidar los bosques, descuidar las aguas. Este es Sudachoque, cientos de hectáreas dedicadas al cultivo y la ganadería a gran escala. Sin embargo, en este municipio hay 19 familias que cultivan de forma agroecológica. Se oponen al monocultivo y al uso de agroquímicos. Si uno sembrara con químico, el suelo se cansa, el suelo llega a su término que no produce nada. Esas lechugas tienen dos meses y medio. Si yo hubiera utilizado el químico, las hubiera sacado en un mes. Todos son pequeños productores que venden sus alimentos a través de la red La Canasta. La Canasta es un mercado particular, es un mercado especial porque es un mercado sorpresa. Las ventajas que tenemos con La Canasta no las adquirimos en ningún otro lado. La Canasta es una alternativa de consumo responsable de alimentos frescos y locales que llegan a la ciudad a través de un clic. Los clientes no son los que deciden qué quieren y cuándo lo quieren, sino es lo que la tierra nos da. Entonces, dependiendo de lo que hayan cosecha, es lo que va a llegar cada semana en La Canasta. De las tierras de 30 familias agricultoras llegan los vegetales frescos y huevos de diferentes colores que luego son enviados a los hogares bogotanos. Lo que más me gusta del proyecto de La Canasta en su conjunto es la capacidad que tiene de movilizar otro tipo de redes, unas redes diferentes a las redes habituales de comercio y consumo. Caerá siendo como un abono verde. Y uno le puede explicar directamente al consumidor todas esas dificultades que tiene, porque entonces no tenemos ese problema. El supermercado de cadena solamente quiere lo grande, lo bonito, lo de para exhibirlo, lo pequeñito del campesino, mire a ver qué lo hace. Maribel, ¿qué le deben los ciudadanos a los campesinos? A los campesinos le deben todo, a esta tierra que somos nosotros y a estas manos que somos las que cultivamos, le deben todo, el alimento, o sea, el vivir, el vivir, la misma agua. Lejos de la agitada ciudad, Maribel seguirá cultivando alimentos para que nunca falten los sabores del campo en la mesa de los bogotanos.